Teorema de la probabilidad total. Esto es muy fácil. Voy a explicar antes, sin explicarlo, y luego voy a poner las fórmulas. Vamos a suponer que tenéis una urna. Si tenéis la urna, podemos simplificarlo. Tres bolas rojas y dos azules. Bueno, entonces tú sacas dos bolas sin reemplazamiento. Saca una, la dejas fuera y luego saca otra. ¿Vale? Entonces tú tienes que ir a tu urna. ¡Urna! Sacas una. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una bola azul? ¿Y ya? Uno entre cinco. ¿Una? No, dos. Dos. ¡Uy! Tiene que salga roja. Tres entre cinco. Tres entre cinco. Y como no la vuelvo a meter, ya la luna no se me queda igual. Si saco la azul, la azul en la primera y esto es roja en la primera. Si saco la azul, me queda una azul y tres rojas. ¿Sí, no? Y si saco una roja, me quedan dos azules. Y dos rojas. ¿Vale? Entonces, la segunda que saco, azul en la segunda, roja en la segunda. Azul en la segunda, roja en la segunda. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga azul? Un cuarto. Un cuarto. ¿Que me salga roja? Tres cuartos. Pero si primero saca una roja, la probabilidad de que me salga azul, ¿cuál es? Dos cuartos. ¿Que me salga roja? Dos cuartos. Dos cuartos. ¿Quiero? Chupado. No tiene nada. Entonces. No tengo. Yo te digo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una bola azul en la segunda? Según os expliqué ayer, sería esto, ¿no? Como te dije yo, una rama se multiplica dos quintos por un cuarto, más esta. Perdón. Ah, la formula que usted tenía. Tres quintos por dos cuartos. No, esto no formula ninguna. Esto es que cuando tiene un árbol, se sigue la rama. ¿Lo vieron? Puede ser el tema de la probabilidad total, sin explicar el tema de la probabilidad total. ¿Vale? El tema de la probabilidad dice que tienes que coger todas las ramas donde se azule. Ya está. Ahora lo voy a poner como el tema de la probabilidad total. La probabilidad de que salga azul en la segunda es la probabilidad de que salga azul en la primera, por la probabilidad de que salga azul en la segunda, sabiendo que ha salido azul en la primera. Esto lo llamo probabilidad condicionada, y es esto. Esta es la probabilidad de que salga azul en la segunda, sabiendo que ha salido azul en la primera. Y esta es la probabilidad de que salga roja en la segunda sabiendo que ha salido rojo en la primera. Y esta es la probabilidad de que salga azul en la segunda sabiendo que ha salido rojo en la primera. Y esta es la probabilidad de que salga roja en la segunda sabiendo que ha salido rojo en la primera. Entonces, la probabilidad de que salga azul en la segunda es la probabilidad de que salga azul en la primera o la probabilidad de que salga azul en la segunda sabiendo que ha salido rojo en la primera más la probabilidad de que salga roja en la primera por la probabilidad de que salga azulera en la segunda saliendo que ha sido roja en la primera esto se repite para todos los casos posibles que hay aquí solo hay dos casos que sea azul o roja pero aquí siempre tiene que ser que sea azul en la segunda porque es lo que me están preguntando esto lo veis que tengo que poner esto ya está tú como lo sabes pero si esto lo haces en los de cuarto de eso esto lo haces tú en cuarto el problema ahora es que tienes que escribir y no nos vale ahora le voy a poner otro ejemplo ¿habéis copiado o no? un ejemplo es la probabilidad probabilidad total total